Muy buenas tardes mis amigos, hoy les muestro un video más para que conozcan cómo va creciendo Oriente del país y en este caso me refiero a la ciudad de San Miguel. San Miguel había estado abandonado por mucho tiempo, poco se había visto el crecimiento y el flujo a pesar de que es una ciudad muy dolarizada y que hay mucha diáspora en los Estados Unidos que pertenecen a la zona oriental del país. Hoy les muestro las imágenes de esta tienda llamada Price Smart, es una tienda como el Walmart, como el Costco, como Sam's en los Estados Unidos que hay que comprar con membresía. Si no dudo la membresía puede costar entre 35 dólares anuales a 50 dólares al año, así que ustedes podrían agarrar su membresía y comprar en esta tienda todos los artículos por mayor. Está ubicada en la carretera Panamericana entrando hacia San Miguel. A este lugar también se le conoce como el desvío de Febles. Este desvío de Febles es un redondel donde pueden también agarrar para el volcán Chaparrastique. Ahí se encuentran las placitas, el parque de la familia y hay otros lugares como San Rafael y así San Jorge. Son pueblos aledaños al otro lado del volcán Chaparrastique. Así que también les voy a mostrar la residencial San Andrés, una de las residenciales más bonitas de El Salvador. Pareciera verdad que estuviéramos en una colonia capitalina, que en San Miguel pocas colonias se ven así o pocas residenciales. Así que es un buen lugar incluso hasta para invertir. Todo esto está generando que muchos inviertan en casas, en terrenos, incluyendo en vehículos. Así es que el propósito es mostrarles, mis amigos, para todos aquellos que ven este video. Espero que les guste. Lo hago con el propósito de mostrar el crecimiento de oriente de San Miguel. Va lento, pero ahí vamos. Sobre todo con el periférico Gerardo Barrios, que también está a la vista y que en poco tiempo va a estar terminado. Así que les dejo estas imágenes, disfrútenlas y espero que se suscriban al canal J de Adventures para seguirles mostrando más videos como estos y más que conozcan de nuestra patria querida El Salvador. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias.